¡Suscríbete al canal! Buenas noches, buenas noches con todos los presentes en el stream Bien, bien, bien ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni la más mínima idea ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo por lo pronto estaba buscando un cofre No sé si lo encuentre por aquí o por allá O por aquí o por allá Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches A ver, tengo misiones por todos lados ¿Cómo están? Buenas noches A ver, ¿qué hacemos? Ya tengo cinco resinas concentradas No sé, creo que voy a hacer ahorita ¿Qué me dicen? ¿A quién mejoramos el día de hoy? ¿A quién mejoramos el día de hoy? Ya tenemos a Najida casi, casi, casi Casi 100%, casi 100% Creo que voy a mejorar el arco de Yelan ¿Por qué? Porque Y esto es el martes, ¿verdad? Voy a ir directamente al grano, ¿sí? A recompensa de expedición Ok, ok No sé, no sé Tengo dudas en qué hacer ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una noche más conmigo Bienvenidos a Henshin Impact Bien, a ver A ver Primero voy a farmear un rato ¿Qué les parece? Farmeamos Y después pensamos qué hacemos Porque la resina todavía está Realmente alta, ¿no? Hola, bro Ya casi salimos Entrego los 5 trabajos que tengo Para el 27 de noviembre 28 de noviembre Me habilitan los otros 7 trabajos Y salgo de vacaciones Ey, Smith Like Like, papu Espero que todo te vaya bien Y puedas salir pronto de vacaciones Lo deseo desde el fondo de mi kokoro Desde el fondo de mi kokoro lo deseo Unas noches más de farmeo Y más farmeo donando putazas Sí, se podría decir Se podría decir que andamos farmeando a lo loco, ¿no? Farmeando Y lichur que veo Y lichur que vuelvo cenizas Realmente siempre me faltan Siempre me faltan cristales Y voy a ir por Por eso ¿Cómo están todos ustedes? ¿Asesinos de slime? Sí, el asesino de slime Desde AR Desde AR5 soy el asesino de slime Yo me acuerdo que mi jefe semanal Era el slime gordito ¿Cómo olvidarlo? Lo que quiero es mejorar a mi gelado Pero no sé Ir al emblema del destino Es perder el tiempo Nada más Ven para acá, oye Han visto desde dónde se ha ido Desde aquí hasta acá Ha corrido ese slime Le salieron patas Le salieron patas Ese slime Se metió un pique De un kilómetro Se fue corriendo ese slime Terrible la vida del slime Voy a bajar esto Sí, que estoy medio Medio cansado ya De los brazos hacia Hacia arriba ¿Cómo están todos ustedes? Yo por mi parte Aquí viniendo Hacer stream Vine a lavar mi ropa Por cierto Necesitaba lavar mi ropa Heshock, Heshock No, la ultima lanzaba Ojo ¿Qué me recomiendan? ¿Ponerle a Yaka 2 de gladiador? Hoy día quiero hacer dominio de artefacto Pero la cuestión es ¿Qué artefacto sería bueno Farmear el día? Hola Yudo, ¿cómo estás? ¿Qué artefacto farmeo hoy día? ¿Emblema del destino será necesario? ¿Emblema del destino será necesario? Sucede que... A ver Tengo cinco resinas concentradas Cinco resinas concentradas Uno de Yapa, ¿no? Una resina de aquí De Yapa, por cierto Ya te bloqueé para que mires A mi Najida Mil de maestría elemental Yudo, el día de ayer Fui yo a ver tu Najida Y tu Najida me dio una pata en el poto No quiso verme No quiso verme tu Najida El día de ayer Bueno Me odia Me odia Es normal Una más que me odia Para el... Para el bolsillo Doncella Quieren que farme Doncella Amada Por favor Me banean a ese señor ¿Sí? Bruja Me dicen Para ponerle Corredor de lava A mi Kazuha Kazuha que no tengo Por cierto ¿Dónde estará ese chico? ¿No? Le puso el bono de daño Piro Hoy si te quiere ver Me dicen Un ratito Un ratito Por favor Dentro de unos minutos Hacemos revisión de cuentas ¿Sí? Te revisamos el armario Te revisamos Hasta tu cuenta de banco Te revisamos Si quieres No hay problema No hay problema Aquí tú pide Nomás y revisamos Todos Uy Uno de vida Un ratito Uno de vida Le cae un meteorito En toda la ñata Pin Pin Ya Ok Todo lo que hago Por unos cuantos cristales ¿Verdad? Hola Arturo ¿Cómo estás? Hola David ¿Cómo estás? Echo del sacrificio Pero es que no tengo Nadie que utilice Echo del sacrificio Me gustaría si Les voy a ser sincero A mí me gustaría Tener a Yato Me gustaría Tener a Yato Y con su arma ¿Para qué? No lo voy a negar Me gustaría Espero llegar a los A los deseos necesarios A los deseos necesarios Espero llegar A mí me arrecieron los ojos Al ver a ese Kazuhami Bueno Técnicamente Técnicamente Debería de jugarse a maestría Pero Todos los personajes Son libres De utilizarse como quieren ¿No? De que esté bien O esté mal No soy el Más indicado En decir Si está bien O está mal Solamente Yo voy a decir Que si está Si te sientes cómodo Haciendo lo que haces Pues dale Pues dale Dale A tu chonglipón Le bono de daño A Nemo Si quieres No Eso ya es una broma Hola Paul ¿Cómo estás? Buenas noches Echo del sacrificio Son los activos Si juegas A menos de 80 de ping Bolé Yo estoy a 120 de ping Un piedrón Que lindo Se siente cuando Cae el piedrón Y sale ese Evento súbito Completado Fuera de acá Kazuha físico Kazuha físico Andaba chequeando eso Hoy día en la mañana Donde debatía Por el eco de ser Relativamente malo Toma ¿Qué fue? 60k Le cayó En el chinchón Le cayó Y le dolió Hola David ¿Cómo estás? Buenas noches Diluc físico ¿Qué combinaciones Más raras Podemos armar ahí? A ver A ver Y ayer ya hemos visto Un Kazuha físico Un Kazuha piro Rara no Porque siempre se ha venido Especulando Siempre se ha escuchado Ahí Dentro de los foros Dentro de los grupos Dentro de algunas páginas Que el Kazuha piro Existía Contaba la leyenda De que existía Ayer esa leyenda Se volvió realidad Dejó de ser mito Bueno Pero hablando así En serio ¿Qué otro personaje? ¿Qué otro personaje? Bueno Bueno A ver Otro personaje Yo lo pongo en controversia Ahorita Razor Razor ¿Con qué lo van? Con físico ¿Verdad? No el hidro Con cómic Con críticos Con cómic Con críticos Yo Razor ¿Con qué va? Yo diría que Razor Va con físico Tiene más Más tiempo Usando el físico Que Que el electro La verdad La verdad Anton ¿Qué opinas De la derrota De Argentina Ante Areva Saudita? Esa derrota Dolió Esa derrota Te dolió ¿Qué? Tienes Fros Rain Deslita Tu Fato Déjame Te Llegué La Esa 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 derrota Esa derrota De Argentina Sobre Arabia Saudita Bueno ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Los argentinos Ya no pueden Los argentinos Se van a sentir Orgullosísimos De ser lo que son A día de hoy Una derrota No significa nada Para ellos O sea El mundial Continúa Todavía Obviamente Que duele Perder de esa manera Obviamente Que duele Perder contra El contrincante Que tuvo Pero Pero tienen Mil y un maneras De cómo sentirse Orgullosos Fin del tema Sí De hecho Razor Es más Con físico Que con Electro Sí ¿No? Y sobre el Atrapado De Ochoa Critiquen Lo que le critiquen El memo Siempre Siempre responde En los mundiales Es lo único Que se puede Decir Y siempre voy a decir Que a las Verdaderas personas A los verdaderos Líderes Se le ven En los momentos Más Más importantes Más críticos ¿No? Y ahí está Mientras que demuestras Lo que eres En el momento Crítico Bueno Enwin Hablemos del Henshin Impact Esto no es Un Un tema De Un tema De De fútbol Aunque sí Aunque sí Yo soy bastante Fanático del fútbol Aunque yo sí Sigo al fútbol En mi En mi pecho Tengo tatuado Un balón de fútbol He jugado al fútbol Y más Pero bueno Brasil perdió 7 a 1 Y qué más La vida sigue Compañero Razor Hydro Me dicen Razor físico ¿No? Lo armaré a Razor Ya que no tengo a Sino Como premio consuelo Armo a Razor Ya que no tengo A Sino Como Premio consuelo A ver Arma para Razor ¿Cuál? Esta ¿No? Proveo tipo arcaico Porque otro Porque otro que dé Bono de daño físico El de aquí Pero esto tiene Cierta Cierta tendencia A crío ¿No? Cierta tendencia Tremendo mundial Que se nos viene dando Me dice Lo mejor fue el 4-1 De Francia Ante Australia El favorito Siendo favorito Siempre La lápida Me dice No, la lápida No La lápida No se lo quito Ni a Beidou Ni a Chongyun No No quiero No quiero A ver En artefactos Cómo me dicen Físico Entonces dos de llamas albinas Con dos de Dos del otro set Que son ¿Cómo se llama? Caballería sanguinaria Justo aquí tengo Un cáliz Con Bono De daño físico No voy a levelear Nada ¿Sí? Acá Va Se armó Solito Bueno Me falta probabilidad ¿No? Me falta como 50% De probabilidad Le voy a poner acá Probabilidad Pero pinta bien ¿Ah? Pinta bien Para ser nivel 20 Bueno La del pase Es muy buena También Sí La del pase Creo que le voy a poner No tengo alguien Específico No tengo un hito Que pueda aprovechar Esa Esa medulada De serpiente ¿No? Hola Hola Axel ¿Cómo estás? No No ¿No termina ¿No fue en guerra? Mejor apENSar ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah. Casi me cae un rayo en la cabeza. Esto es orden. Creo que le dolió su cabeza, ¿no? Creo que le dolió su cabecita esa. Mejor usa Chunyun físico. Chunyun físico un tiempo lo estuvo... Lo estuvo utilizando. Es un chiste de historia, no sé. Chunyun físico un tiempo lo estuve usando. No sé, era tan inexperto en ese tiempo. Que lo sentía bien, no sé. Tampoco voy a decir que ahorita soy un experto, ¿no? Pero por lo menos algo más que antes, ¿eh? Pero... ¿No sentía bien con el arma esa que te regalan en espinadrado? ¡Vivénica el poder! ¡Ah! 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 Yo quisiera armar a Razor físico y que casi imposible. Siempre me desequilibra la probabilidad y ya mejor quemen los artefactos. Pero, Elías, ponle... Si compras el pase, ponle ese mandoble. Incluso a mí me dijeron eso. Y es más, lo voy a hacer ahorita. Porque mi mandoble... Obviamente no lo voy a armar el día de hoy. No lo voy a armar el día de hoy. Pero mira. Listo, ya está. La probabilidad ya. Ahí quedó la probabilidad. Pero, ¿qué tiene de bueno Razor? Lo tengo C3. No, no vale la pena. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale o no vale la pena? No falta el graciosito que me va a decir. Anton, ya que no tienes a Sino, confórmate con Razor, me va a decir. Brother, ¿qué haces? Me dicen. Aquí, farmeando un rato. Fino, Jotaro, ¿eres tú? Noto raro tu nombre. ¿Puedes revisar mi cuenta? Sí, pero dentro de un ratito. Podemos revisar un personaje por cuenta. Le hacemos bullying. Si le falta algo, pobre de ti personaje. Pobre de tu personaje. Pobre de tu personaje. Está gracioso conocido. Si le ponemos a Razor Full Maestria. Va, no va, no va, ¿no? Ahora puedo decir sin broma que hasta Kuki y Thomas son mejores, me dicen. ¿De quién? ¿Que Sino? Por cierto, te cuento que apenas superé mi récord de daño. Ahora son 87k. Tampoco es mucho, pero es honesto, me dicen. No, está bien. Al menos fue 87k, pero con un básico de clip, me dicen. Pero, ¿cuál ha sido tu daño máximo? Y ni digas de daño máximo, porque acá los chicos sacan de medio millón para arriba. Nomás te voy diciendo. Acá cuando ya hago más de 100k me dicen. Eso no es nada. Entonces, ayer yo hice 400k. La verdad. Siempre me bajan mi moral acá. Misión glis acá 90k con su meteorito. Eso no es nada, Anton. Misión glis ayer 200k. Con su pilar, todavía me dice. No. No hay cristales aquí. Me largo. O si hay. No, no hay. Hay puro corlapis nada más. No, no quiero corlapis. No quiero corlapis. Bien. Voy a hacer emblema del destino, ¿sí? De repente me sale alguna cosa. ¿Por qué siempre voy con esperanzas a emblema del destino? ¿Por qué siempre voy con esperanzas en emblema del destino? Me gustaría saber, ¿qué me ha dado emblema del destino para yo sentirme tan seguro de que me va a dar algo? A veces me voy a emblema del destino con una fe, con algo tan alto que cuando me da pura defensa venosa y grandota, yo me siento mal. Yo me siento mal, la verdad. Pero bueno, voy a ir por emblema del destino, mayormente conocido como defensa del destino, ¿no? Pero sinceramente, yo tengo Razor C6 y aún no lo subo y ya soy AR60, pero súbelo. O a quien está subiendo, porque ahorita personajes nuevos casi casi no hay. O sea... Hola, Antón. Hola, Nick. Buenas noches. Yo estoy trabajando en un clip inmón haciendo 2.3 millones de... Imagínate, Antón. ¿Ya ves? Acá, acá, vienes al lugar indicado. O sea, tus 87K... Lo podemos discutir conmigo, porque en el chat todo el mundo hace de un millón para arriba. Pilar grueso y venoso. Voy a sacar a Xiao para hacerlo un poquitito más rápido. O podría llevar a Sino, si es que tuviera uno. Kiki, ¿por qué lleve a Kiki? Va. Voy a hacer emblema del destino. Ah, por lo menos... Voy a hacer abrirse. Vágrnos, mi playa. A ver, ¿qué nos da? ¿Qué nos da emblema del destino esta noche, señores? Yo tengo fe que nos dé una pluma buena Digo buena, con daño, probabilidad y recarga No te pido más No te pido más Algún día me tienes que dar esa pluma Y yo sé que el día de hoy me la vas a dar Una pluma de emblema del destino Con daño crítico, probabilidad crítica Y recarga de energía Y si es mucho pedir Ataque porcentual, o vida porcentual Para Yelan, a la miércoles Lo que quieras darme, pero Algún día me tienes que dar algo bueno ¿Ya? Ya, lo voy a ver con buenos ojos Vamos a subirlo a level 4, ¿sí? A level 4 Yo tengo fe Yo quiero creer Yo tengo fe Y yo contento con mi 60k de mona Por 2, ya 10 meses a hacer AR Y sigue nivel 20 Bueno, si le sale daño crítico Me lo pongo Me lo pongo Y no me importan las críticas A ver señor A ver señor Porque Kiki es DPS Porque Kiki es DPS Estoy feliz con mis 54k de ayer De mi ayaca Me dicen, bueno Vamos a ser felices Todos con los que tenemos ¿No? Reloj Puede ser reloj de recarga de energía Puede ser reloj de ataque Puede ser reloj de vida Tengo 3 opciones Pero reloj de defensa No Reloj de defensa No quiero ¿Ya? Reloj de recarga de energía Con probabilidad Maestría Pucha ¿Qué le saldrá, no? Voy a guardarlo Probabilidad Ataque Y maestría No sirve Probabilidad Recarga Maestría Ataque Vida Bueno Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar ¿Por qué? No lo sé Pinta bien Pero bueno Eso es todo El ya casi Lo voy a botar Este Si no Nada No pasa nada Kiki te cura hasta el cáncer Kiki son 5 quimioterapias en una Por si acaso Kiki son 5 quimioterapias No, mentira No hay que Bromearnos con eso Y si vienes guapo Tear Tear Borean Solidify I will have order Disappear Workless Tear Iki Anton, un truco reclama la resina detrás del árbol y verás la magia A ver, vamos a ver, ya Reclamar la resina detrás del árbol y verás la magia, me dice Defensa, no vale Bono de daño Nemo, no vale No vale No Por ahí, si levelea bien uno que otro artefacto Puede que nos quedemos con él, pero Tampoco probable, tampoco probable Gather One with my blade Order guide you From when to cave Lament Morphless Tear Morphless Tear No veo nada No veía nada ahí Va, atrás del árbol Tengo que reclamarlo atrás del árbol, Calis Calis con ataque Calis con cualquier bono de daño elemental Pero si me das con ataque Defensa y la ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me da? Señores, yo voy a llorar aquí Me da cólera esta huevada ¿Por qué? ¿Por qué? Se sale del dominio No mames Sí, ¿verdad? Está mal Stabilize Forth My blade Rise Disappear Morphless Tear Morphless Tear Morphless Atrás del árbol Atrás del árbol Atrás del árbol Como me dicen Atrás del árbol Te dan una Shogun Raiden Más bonita Aquí Aquí Esa es la Kabbalah Este era el secreto Señores Cuando ustedes vengan acá Este dominio De emblema del destino El secreto es ir atrás del árbol Porque es lo que me han dicho mi chat Y mi chat nunca me engaña Nunca falla Siempre tienen que tener fe Miren como Miren como Me dan las cosas Tres artefactos Todavía me van a dar Los tres emblemas del destino Vayanse a la Bono de daño a Nemo Ataque No vale esta hueva Esto quizás Si le sale daño crítico Va Pero Bueno Yo siempre voy a creer En los artefactos O sea como Buenas noches Precioso hermoso Le mando un beso Donde están ustedes Donde ustedes gusten Ale muy buenas noches Como estas Le va a dar defensa Reciven No sabes Bueno voy a levelear Algunas cosas A ver vamos a ver Si Si vale No vale Si va No va Se queda Va A ver Recarga de energía Verdad Recarga de energía Con mona Aquí Vamos a ver Si le podemos cambiar El reloj Si le cambiamos El reloj Por ende Por Le tenemos Que cambiar También la pluma Para que todo Se vaya mona Con recarga de energía Tenemos alguna pluma Buena Nos ha salido Esta pluma Verdad Esta pluma De aquí Nos ha salido Que dicen ustedes Lo leveleamos Hasta el 4 Tengo dos Por levelear Esta Y esta Una tiene vida Y la otra Tiene defensa Porcentual Alguno de ellos Le tiene que salir Daño crítico Supongo Supongo ¿No? No me voy a dar Más defensa ¿No? Yo creo que no El juego No se puede Por estar tan mal Conmigo ¡Gracias! Pero señores, como ustedes saben Yo tengo fe, acá tengo otro artefacto Que si le sale daño crítico Se vuelve bueno, a ver, vamos a ver Vamos a ver señores Este si le tiene que salir daño crítico Porque no creo que otra vuelta me pueda dar defensa Yo no creo que me pueda dar defensa de nuevo Dos veces no Vida Es lo mismo que hace rato, solo que porcentual Es lo mismo que esto O sea, esto y esto Técnicamente son lo mismo No, ya, le quito el candado Fuera de acá, fuera de acá Lo voy a levelear otra cosa, o sea O sea, las dos únicas plumas Que yo le tenía fe Las dos únicas plumas que salen mal, bro Salen mal, bro Acá tengo un reloj de recarga de energía, ¿verdad? Como maestría Bueno, yo siempre voy a decir Hay que tener fe en las cosas Vamos a agarrar esta pluma de aquí, ¿sí? No vale Anda, qué porcentual ¿Valdrá? ¿No valdrá? La Shogun, ¿qué tiene? La Shogun tiene daño crítico y probabilidad O sea Incluso Sara Tiene uno con 21 de daño crítico No va No va No va Esa recarga de energía definitivamente Esta sed no va Era daño crítico, era Qué rica defensa me dice Típico en emblema, sí Típico en emblema No sé por qué vengo a gastar mis cosas acá La verdad, no sé ¿Antón eres terco? ¿Qué? ¿Te falla el cerebro? ¿Qué? Voy a meter estas cosas aquí, ¿sí? Esto y un reloj de nivel 6 será, me acuerdo Bueno, ahí lo dejo No me salió nada bueno Para hacer, en conclusión No me salió nada bueno Así, en resumen ¿Antón, qué te salió? Nada bueno Y no pregunten, por favor En los artefactos de Nilou Tuve mucha suerte Sacarle un sombrero de vida Y estadísticas de daño crítico Un 32 Y una probabilidad de 10 Bueno Eso es un gran avance, papu A mí En los sed de Nilou Ni siquiera los he maxeado Emblema es complicado Siempre salen mamadas Papi, ya lo vieron Ya lo vieron, ya Yo no puedo decir algo Que Igual que Bruja Carmesis No sé No quiero leer esta vaina O sea No me tocó nada bueno Bueno, en fin Ya Pasamos la página ¿Sí? Pasamos la página Porque si no Aquí me vuelvo viejo Me vuelvo Señor, por favor Por favor Voy a hacer mis encargos Que no los he hecho Para nada En Bruja se me fueron 43 lunas Y no me digan lunas Que ahorita me gasto Un par de lunas Y me sigo farmeando Emblema Todo para una pluma Y un reloj No me que dice nos gastamos dos lunitas yo sé que me va a dar algo bueno baja de ahí por favor baja de ahí por favor te iba a decir le tienes mucha fe me dice no sé díganme ustedes nomás anton gasta te un par de lunas en en que te digo yo en emblema del destino basta que alguien me diga en el chat así anton gasta te dos lunas en me sería un titilar por ya en mi con tengo esos personajes y con ella tengo anagida shenge y hayato ya de por sí te voy diciendo si tienes una agilidad es buena con con ya y mico es buena buena opción hay ato bn sin que beidu bárbara mona chan yun diana chanlisa y usará yo digo que si yo digo que si una mejor opción a lo que tú quieres es según raider pero a ver espérate unos días más a ver a ver a a a a donde está el último el último el último encargo si el último encargo está por aquí es muy buena y hay mico te sirve también como recarga el problema es que tengo el 50 50 como lo tienes dividido o lo tienes asegurado si lo tienes asegurado yo te diría espera shogun raiden según los rumores viene en el próximo banner a a pero si es que realmente a 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 ¿Por qué mi Kiki es God? Y pronto Kiki DPS, ¿sí? Gástate, me dice. Ya Emiko es como Fischer, pero con más daño. Siendo honesto, se pueden jugar en los mismos equipos. Imagíname los aquí con la jurada. No sé por allá o por el... O por AIME. Bueno, yo te diría lanza por ya Emiko. Si no te sale, ya tienes asegurado el próximo. Y si te sale, pues buildéala. Ármala. Dale cariño. Dale amor. Cobíjale. Consíguele una casa. Preséntale un amigo. Y que sea feliz. Y que sea feliz. Dale. La Shogu viene en la segunda mitad del parche, ¿ya ves? Mira, los rumores están fuertes de que vienen en la segunda mitad. Así es que... Si no vas por ya Emiko, anda por Shogun Raiden. Y si en caso, por X motivo, no te gusta Shogun Raiden, pues ya Emiko es lo que más te puede agradar. No, 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 no. Eso ya está confirmado, no son rumores. Son rumores, son rumores, son rumores. No sé, la verdad, la verdad, la verdad. No te podría decir así en ser cierta. No podría poner las manos al fuego por algo que no sé. Pero si en el chat dicen que ya está asegurado, pues bueno. Dale, dale, dale. Yo la verdad no he visto nada. Yo la verdad no he visto nada. Tenemos dos resinas más. De casualidad, a ver. Uy, de casualidad se me gastaron dos lunas más. Antón, ¿qué vas a hacer con esas dos lunas? No seas loco. Adivina dónde nos vamos. Adivina dónde nos vamos. Yo tengo fe, señores. Yo tengo fe. Hombres de poca fe. Acá no, no hay. Voy a ir a la 20. No, está bien, suficiente. Yo con... No sé qué hago con mi vida, mía. Soy R-30. Tómate tu tiempo, papu. Tómate tu tiempo, papu. Disfruta del juego. El único consejo que te voy a dar. Paseate, toma fotos, disfruta el juego, escucha la música. Porque cuando llegues al R-60 vas a decir... Tenía razón, gato. Un con mi pelo. Submite por juicio. Justo aquí. Sí, señores. Vamos a ver. Yo tengo fe en que ya valió. Ah, hace el truco. Me dicen, fuera de acá. Miren, ¿ya ves? Sin hacer el truco. Tom, Antón, dos emblemas. Artefactos God, me dicen. Disfruta el juego mientras tengas contenido. Me dicen, sí, dale. Disfrútalo. Ahora los leaks están 100% seguros y no están fallando. Me dicen, bueno. Hola, Shiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo veo en Facebook, en YouTube y de todos lados dicen que si no matan... ¿Cómo? Yo veo videos en Facebook, YouTube y de todos lados dicen que si no mata al personaje de un golpe, no es buen equipo. ¿Tanto así? No, esto no vale. Esto estoy dudándolo. Por el ataque, maestría... Lo voy a conservar, ¿sí? Lo voy a conservar. Lo voy a subir a level 4 y... Con artefactos que tengo. Ahorita mismo. Tengo una pluma ahí que me subió mal. Lo voy a levelear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Emblema del destino. Ahorita mismo. Me voy a sacar de dudas con esto, ¿sí? Tengo una pluma que me subió ingratamente hace un momento atrás. Y voy a decirle, a ver tú, ¿para qué sirves? Este reloj también. Me salió ataque porcentual, ¿no? Tenía yo una pluma. La pluma de aquí. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Perdón, 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 perdón. La pluma era esta. No, lo peor que le puede salir es defensa. ¡Puta madre! Porque me sale defensa para todo a mí. ¡Mis lunas, huevón! ¡Mis lunas! ¡Mis lunas! ¡Mis lunas! ¡Mis lunas! Tiene uno de vida Tenía uno de vida nomás A ver el truco, el truco, el truco Dicen que atrás del árbol Atrás del árbol Hace el truco, confía Vamos con el truco Vamos con el truco, señores Ahí está Pinta bien, pinta bien Pero yo quisiera una pluma Para serles sinceros, yo quisiera una pluma Mis lunas, mis lunas A ver que si se puede usar de materia consistente Y tener una salida de daño de rotación Maestría elemental Con recarga de energía me sirve Pero no sé si sea el set adecuado No estoy haciendo daño a nadie, creo Por un costadito Ya hemos probado por la parte del potito del árbol No quiere De acostadito A ver, le vamos a dar A ver, le vamos a dar Rise Rise Lament Mortless Tear Bono de daño físico que lamentablemente sirve Que lamentablemente sirve Bono de daño físico que sirve Bueno, lo vamos a guardar Si sirve, queda Defensa, vida No vale, pero A la madre ¿Qué dicen ustedes? Mis lunas, papu Mis lunas La madre ¿Quién me dijo para venir acá, papu? Justo como dirían americanos Añejo como el vino Añejo como el vino Aya He esperado mucho Pero desgraciadamente me salió una mona Solidify This is ordered Forth, my play Forth Disappear Mortless Tear 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 Foreign Order Geiger A touch of frost Submit Projección ¿Claro? Ok, rápido Por el costadito Carmen, si eres tú Recuerdos de Vietnam No, bro Olvídate Yo vine aquí por una Pluma buena Y me dio No me dio nada En 10 resinas concentradas Nada 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 Bueno Ahí lo guardo esto Lo guardo esto Si le sale probabilidad Lo llevo con Yelan Vida Daño crítico No, no vale ¿Cuánto daño crítico tiene? 7.0 ¿No? 7% de daño crítico Puede servir Lo voy a guardar Bueno, en fin El resto Para la basura Para la basura Para la basura No más voy a decir yo El resto Para la basura Wow ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No sé Estoy picón Estoy 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 Exaltado Estoy Excitado Estoy No sé Me siento Incómodo O sea O sea No me salieron las cosas Como quería Es por eso Um Um ¿Qué hacemos ahora? 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 me conviene todo lo que le toque me conviene pero no me des ataque plano por favor ataque plano ya no ataque porcentual De Yelan sería subirle, ¿no? El reloj le voy a subir No tiene lo que quiero Pero a ver, artefacto perfecto No vamos a encontrar Dale más probabilidad Dale más probabilidad En fin Yelan tiene más vida Supongo que va a hacer ya más daño Ya, tiene 30k de vida 30k de vida Revisa mi Yelan, me dicen A ver, vamos a revisar personajes, ¿eh? Mándeme, el primero que me mande es Uyde Y al costo, mándame tu Uyde Y el personaje Así como para no estar preguntándote Un personaje, por favor Por cuenta, ¿sí? No me van a decir Revisa mi Yelan, mi Chinkyu, mi Bennett A mi perrito, a mi armario Y revísame el baño A ver si está limpio, por favor Un personaje Por cuenta, ¿sí? Y entre todos los criticamos Mi Yelan tiene Una sopa de artefacto Ni siquiera completa el set de cuatro piezas ¿Cuál es? Una gila, me dice Yudo A ver Ya, ok Vamos a ver El primer personaje de la noche Que le vamos a revisar A nuestro amigo Yudo A ver, a ver, a ver 622 025 Este es tuyo Akazuki Bien, ahora sí Mil de maestría Mil de maestría Tiene este señor No se anda con rodeos Espera un segundo Sí, voy a alzar un poco Ahora sí Estoy más alto Ahora sí Estoy más alto No se anda con rodeos Nuestro amigo Y tiene mil de maestría 1200 1200 de ataque Memores del sacrificio Que, ojo Va a aumentar más maestría Porque lo tiene a nivel 70 Ojo Bueno En los valores críticos Está así Desfasado Se podría decir, ¿no? Solo se ha centrado 100% A la maestría elemental No sé qué tan No sé qué tan bueno Sea eso Pero Yo a mi Najida Todavía no la utilizo Para nada A ver Artefacto por artefacto Reloj de cuatro estrellas Exiliado Papi Si no vas a completar el set Aunque sea Ponle aquí Orquesta del errante ¿No? Más maestría Pero bueno Ya están armados Ya están armados Ya Dejen Preparo mi lengua De serpiente Me dice Voy a dar mi Mi humilde consejo Mi humilde consejo Ahí con una lenguaza Mi gelán está pocha Porque emblema no coopera Te entiendo Bienvenido al club Bienvenido al club Papu A ver Pluma Maestría 49 En todo le ha salido maestría Aquí tiene maestría 103 Le ha puesto full maestría El hombre aquí Full maestría Por ahí creo que quiere equilibrarlo Pero Full maestría Maestría arriba Maestría abajo Bueno ¿Qué te digo? Tiene 1000 de maestría Pero aún así falta Falta levelear Falta Falta subirle algunas estadísticas Falta subir los talentos ¿Qué le decimos? Que está creciendo fuerte y sana todavía Pega bastante me dicen Sí me imagino que con 1000 de maestría Ningún personaje pega mal Que le dé 4 de sueño O 4 de bosque Sí Cualquiera Pero en 4 piezas Yo también diría que le dé Que le dé 4 patas En 4 patas Digo en 4 piezas Que le dé 4 piezas ¿Sí? Dale el bono en el conjunto De 4 piezas Nagia tiene que llevar Probabilidad y daño Yo Claro Shiro Es lo más recomendable Pero también recuerden De que está subiendo Nagia Está en nivel 80 Los talentos están bajos Todavía O sea No podríamos decir Que todavía está al 100% O que así va a terminar Esta nacida ¿No? Pero como recomendación Ya te lo dijo el chat 4 O 4 de recuerdos del bosque O 4 de sueños sabros ¿Sí? Es la única recomendación Y obviamente Con valores críticos Más estables ¿No? Bien Siguiente Siguiente UID Por favor Gente Yelan ¿En qué escala Cuando asciende? Me dice Escala creo que Vida Paul Escala vida Vale Acepto consejos Esa Nagia es C2 No creo No lo creo Yelan Shiro 645 126 Este es tuyo Yelan Acá está La señorita Yelan Está con su Aqua Simulacra Esto pinta Esto pinta mal Mal para mí Porque yo también Tengo a Yelan Y A la madre Ya era de verse ¿No? Era de verse Era de esperarse 69 de daño crítico De probabilidad De probabilidad 221 de daño crítico 171 de recarga Obviamente Porque lleva Emblema del destino 31k de vida Yo tengo 30 y 30 coma Tan 30 coma y algo De vida Por lo menos Por la vida Vamos por ahí Y que te digo En los artefactos Estás volando Está muy bien Que pase los 200 De daño crítico Con su arma Yo te dejo Un like Yo te dejo Un like 7, 9, 10 Está muy bien ¿Qué podemos revisar De los artefactos Ahorita Y qué te vamos a decir Está bien Está bien ¿Qué te puedo decir De los artefactos? Bono de daño hidro Tiene con 13% De daño crítico Qué bueno Qué bueno Me alegro bastante Probabilidad de 31 Daño crítico Abajo Daño crítico Maestría Y recarga Y vida Los cuatro Le sirven Maestría Recarga Daño crítico Está muy bien Armada Esta señora Esta señora Está muy bien Armada No tengo nada Que decir Consejos Regálamela Es el único consejo Que te doy El crítico Sí importa Pero depende mucho Del arma Porque hay armas Que van mejor Con pura maestría O otras Que van Maestría Y daño crítico Bien Yo voy a picar Mis cristales Hasta que me den Otro U y D Si me dan Otro U y D Pues bueno Le hacemos bullying ¿Cuánto me hubiera gustado Mucho que me toque El arma de Yelan Me tocó una lápida De lobo En ese día No me quejo Pero hubiera sido El arma de Yelan Ese día Mi hermano Que no tiene a Yelan Tiene el arma De Yelan Ahora está esperando Que salga de nuevo En su rerun Para poder tenerla Ya veo ya Esa Yelan Ya cuánto va a hacerle daño Bonita Yelan Te regalame Yelan Te empaco tu ropa Y si la quieres Me dice Dale Yo le doy Hospedaje en mi casa Si quieres Otra Yelan Para el baneo Me dicen ¿Cómo dice el chico Del Youtube? Baneo O flexeo ¿No? Tanaka Tanaka A ver Yelan Yelan Acuasimulacra Bro ¿Por qué todo el mundo Tiene su arma? ¿Por qué todo el mundo Tiene su arma? Y yo soy el único Que no tiene el arma De Yelan ¿Qué les pasa? Weo ¿Qué les pasa? A todo el mundo 33k De vida Bro Todo el mundo Tiene el acuasimulacra Y yo no lo tengo Voy a sacar su arma Ahora cuando venga Yelan de nuevo En el Red Run Si o si Tengo que tener Vaporizados De 140k Si yo te entiendo Vaporizados Yo hago así Con la Yelan Que tengo Hago de 60k Vaporizados Revisa mi hito Me dicen Dale Ahorita lo revisamos Yelan Con dos elementales Y dos geo armadas Queda got Dos de emblema Y dos de geo armadas Queda got También También Ahí está el quincenal Anton Anton te vengo a comentar Que me salió Jesus C4 Uy Cada vez más fuerte Ese detective A ver 74 196 De daño crítico Creo que un artefacto Al 20 Te hace falta Ya Pero bueno Está Muy bien Está muy bien ¿Cómo es posible Que te salga esto De mi emblema Del destino? ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que te salga A ti esto Y a mí me sale Defensa Plana Defensa porcentual Defensa en raíz cuadrada Y defensa en divididas ¿Cómo? Te da 31.1 De probabilidad Y abajo Para que no esté contento Como para que no te sientas triste Ni abandonado 29.5 De daño crítico ¿Cómo? Y en emblema Del destino ¿Cómo? La flor La puedes cambiar La flor La puedes cambiar Y la pluma También La flor Y la pluma Te pueden salir Mejores Obviamente Ahí veo La vida Porcentual También Que tienes Y A más vida Más daño Pono de daño Hidro Se da el lujo De tener Dos plumas Que no son tan No son tan God ¿No? Pero sin embargo Está bien Esta llena Está bien A mí sí me gusta La llena Revisa a mí Tú y me di Lo que me dicen Daniel CH Un segundito Daniel Un segundito Daniel Ahorita lo revisamos Espérate Ahorita me haces Emblema Nada Bueno Sí Yo tengo una pluma Que hace meses Que vengo farmeando Y no me la da No me la da Quiero una pluma Con daño Probabilidad Y recarga Nada más No quiero más No te pido nada más Ya mañana Al regreso El emblema Ya que No me quiere A ti no te quiere Recuerdos del bosque A mí no me quiere Ningún Voy a revisar La cuenta De un amigo Que me dijo Antón Revisa mi hito ¿Dónde está Ese señor? Note ¿Dónde está? Está jugando Sí Acá está jugando Ver perfil Hito al 90 Médula de serpiente No tiene el cornil rojo A ver 65 65 y 120 Le falta daño crítico Bastante Ya Recarga de energía ¿De cuánto tiene? 150 Por lo menos Vas a estar tirando La ulti a cada rato Con 50 de daño De recarga de energía Vas a estar tirando La ulti a cada rato Hay que verlo así ¿Cuánto de defensa Tiene? 2,3 2,3 De defensa Bien Era de suponerse No te ha acompañado El set En la pluma Y en la flor Realmente te falta Farmear el set Realmente te falta Farmear el set Dale más daño crítico Diría yo Es que los dominios No dan nada Aquí el daño crítico En 7.8 Se quedó ahí Subió defensa Subió ataque Subió Entre defensa Y ataque Subió acá Pero Un poquito más De daño crítico No le va a caer mal Oye Me agregas en la play Y me dicen Dale Manda solicitud en la play Y yo te agrego No hay problema Mi nombre es como Mi UID Que está arriba A la vaquita También A la vaquita También tienes que Maxearla La elemental También necesita Ser maxeada Por si acaso Y nada Un poco más De daño crítico Diría yo No Diría yo Bien Otro 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 UID Que querían Que les Que les revise Bien Yo estaba por aquí Farmeando cristales A lo lindo Bueno Vamos a seguir farmeando Mi Diluc Ah ya Tu Diluc Me imagino Que con bruja Carmesis Tu Diluc ¿Verdad? Si no La despachamos En una Nomás Nomás Te voy diciendo Checa mi Nilou Mi Ayato Tu Ayato Tu Ayato Tu Ayato Ah ya Ah ya Ya La de peñasco Arma del peñasco 68 de probabilidad 221 de daño crítico Ya 105 106 107 Técnicamente De recarga de energía Ya Bruja Bruja Carmesis Con 2 de daño De gladiador Le salió defensa Lástima Pero la pluma Está venosa La pluma Está venosa La pluma Está pero Bien fuerte Maestría elemental En el reloj Maestría elemental ¿Cuánto de ataque Tienes? A ver 1700 de ataque Ya Bueno Me imagino Que lo juegas A vaporizados Bono de daño Piro Bono de daño Piro Y su daño Crítico Bien Aquí Tienes una ventaja Creo yo El cáliz Bueno El reloj Lo puedes cambiar Tanto como para Maestría elemental O como para ataque Digamos que en ese aspecto Es versátil Tu dilux ¿Verdad? 263 de maestría elemental Bien 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 Me imagino Que tus vaporizados Deben de ser Tus vaporizados Deben de ser Bastante fuertes ¿No? Sí Con bened Y la pasiva del arma Sobrepaso los 3k De ataque Me dice Wow Es dilux De vaporizados Sí Tiene que ser dilux De vaporizados Tiene que ser dilux De vaporizados Condena Sí Definitivamente Todo pinta que sí Y es más Tiene su skin Todavía El señor Mire Alguien se enamoró De dilux Y no soy yo Bien Bien señores Voy a seguir Parqueando cristales Yo toda la noche A menos que alguien Venga y me diga Anton Revísame mi Revísame mis cosas Y ahí lo damos ¿Quieres criticar a mi dilux? Si quieres me dicen Nah Ya te revisé un personaje Yudo No seas loco Lo voy a triple coronar Dale papu Sin miedo Sin miedo al éxito Papu Dale Con fe Con seguridad Triple coronalo Y me haces verlo Después papu Faltó mi Ayato Ayato con Lach Me dice Vamos a ver Vamos a ver Su Ayato De nuestro amigo Sensación ¿Sí? Sensation Ayato Tu Ayato Con Lach ¿Por qué Tu Ayato Con Lach? Ya La cortadora De Jade Ya Esta arma Le pondría Ni Lowe Pero tú Pero tú Ni Lowe Tienes la llave De la coronación Ok 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 Y ok Nuestro amigo Tiene casi 100% De probabilidad Señor 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 El Señor Está en los cielos Me va a decir Ahora ¿Qué le pasa Loco? ¿Por qué es tan loco Usted Señor? Corazón De las profundidades ¿Qué te puedo decir? A ver ¿Qué te puedo decir De Toyato Si ya veo Los valores críticos Así ya ¿Qué? Incluso Tiene 75 De maestría elemental Como para los vaporizados ¿No? Bueno Bueno Ya esta vergüenza Me da revisar Corazón De las profundidades No Está bien Un movimiento Ahí Dato Cáliz de corazón De las profundidades Con bono De daño Hidro Con ataque Maestría Probabilidad Y daño crítico ¿Dónde has sacado Esto? ¿De dónde Has sacado Tú esto? ¿A quién Le has robado Tú para Tener esto? Porque esto No es normal Señor Esto no es normal Bono de daño Hidro En corazón De las profundidades Con esto ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Algunos tienen suerte Diría yo ¿No? ¿Cómo haces Para cargar Esa ulti Papo 1-10-10 La recarga De energía Está en 118 Si tira Su recarga De energía Por ahí Le pones Con No sé Con Bennett ¿Con quién Le podemos poner? Con Candance Espero tener Casi 100% De probabilidad Técnicamente 100% De probabilidad Bueno Yo aquí Con mi emblema El destino Que me da Defensa Se murieron todos ya De una vez Sí Sí ¿Verdad? Bueno Mi ayato También con esa arma Se pone 80 de probabilidad Pero no sé No se la deje Pero se lo dejé A Nilou Ah ok Bueno Yo por lo pronto Cuando salga ayato También lo deseo Cuando salga ayato Deseo ayato Pero También deseo El arma de Yelan Ojalá Pueda Pueda sacarme ambos ¿Qué me dicen ustedes? Tarjeta Tarjeta de crédito Del banco azteca Sacamos con crédito De Electra Yo voy por Ayaka Que no tienes Ayaka Ayaka estuvo como 100 días En el banner No lo ha sacado Que lástima Hago el abismo En 20 segundos ¿Tú qué crees? Me hice ¿Y si te domina? ¿Tú qué crees? Bueno por lo menos Yagobin ¿Tú qué crees? ¿No���ó? ¿No? ¡Puedo ¿No? ¿No? Me gusta lanzarle la piedra del meteorito A un enemigo solo A un Sly con poco de vida No sé, tengo ese fetiche yo ¿Es normal? Veo a un enemigo con uno de vida Así, un poquito de vida Me gusta echarle la ulti Me gusta echarle O sea, lanzarle la ulti de De Xionglie Bueno, mi idea es armar sueños opulentos A ver si sale algo bueno ¿Sueños? ¿Opulentos? ¿Cuál señor? Me duele ver la lápida de Xiong Y no en mi dilupo eulame ¿Te duele de ver la lápida de... Pues bueno ¿Qué te puedo decir? Tengo dos lápidas Te presto uno si quieres Pero me lo devuelves Te presto uno Creo que puedo ir a farmear cristales Ayer no podía Porque definitivamente no estaban Regenerados Ponte mamado Y ella solita Se deja venir Anton tiene dos Tiene tres lápidas Me dice Señor Señor Usted cállese por favor Y va a poner La linternita Del destino Así Ya regeneraron Los cristales Aquí A ver Por aquí hay algunos ¿Qué otros artefactos De algo servirá ¿Verdad? Ya tenemos 20 deseos Lanzados por Yaemiko No creo que nos toque No creo que nos toque Yaemiko ¿No? Tiene una Laila Simplemente para tenerla de colección No, no, mi sorda Déjame dejarte un verso Quake Tengo orden Un tarjetón en el permanente Buena idea Un tarjetón en el permanente Te toca dos kikis Y una mona Doble legendario Con que ching más todavía Estabilizando No, no, mi sorda Swift y mercil Espíritamente Ataca Esto es orden Casi te mueres El arco de elemento de destino ¿Por qué no se lo pones a tu Yelan? A Yelan la llevo con emblema del destino Ya tiene recarga suficiente Y el arco de El arco de El arco de El arco de Considero que el arco de sacrificio le va mucho mejor ¿Por qué? Porque me da dos elementales Y aparte El arco del Del evento de cima Lo tiene No tengo ningún arco en cinco estrellas La verdad No tengo ningún arco en cinco estrellas Ah, bueno El de Tignari, ¿no? El de Tignari tengo Pero no tengo El Ningún arco en cinco estrellas Muy aparte del de Tignari, ¿no? Voy a ir por el Acuasimulacra Pero El desvanecimiento del crepúsculo Se queda con Fischl Si o si No sé ¿O qué arco me recomiendan con Fischl? El del pase El desvanecimiento del crepúsculo La vida de docente Es preparar muchas actividades recreativas ¿Tú eres docente, Ale? Me acabo de dar cuenta Que no tiene coronada la ulti Que no tenía coronada la ulti en ese entonces ¿De cuál? ¿De qué? ¿O de quién? Ya Ok Pobre Chito Pobre Chito Le cayó un piedrón Pobre Chito Sí, soy docente de primaria Hey, Ale No pensé que eras docente de primaria Vamos Enhorabuena Arco del pase En la build Usa la build Que yo uso Pega 9k A ver Compárteme tu build Este papu Si no para cambiarle la build Porque en serio pego 15k Con la ulti No sé He visto que pegan más Recuerden que a Fischl yo la llevo de support No la llevo de DPS Porque la de DPS sería otra cosa Llevarla Pero la llevo bastante de support Support de Tignari Para serles sinceros Stabilizas Stabilizas Gotcha Quietly now Huh? Huh Rain outlines your face Let me skin Zup Turn's over A touch of frost From whence you came Huh 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 Para que muera hace rato No sé Se escapó el señor Huh 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 ¿Cuánto quisiera el arco de Yelang? La verdad Lo voy a Le voy a Le voy a demostrar Les voy a decir la verdad Les voy a decir la verdad Deseo el arco de Yelang Deseo el arco de Yelang Solidify Yo lo llevo con la captura y fue el emblema me dicen ¿A quién? ¿A la show? Si hubiera checado mi Yelang Si hubiera checado mi Yelang Antes que Yelang Te hubieras reído Lo llevo con Con la captura y fue el emblema Emprenda Emprenda de Zhongli para ver qué tal se está encerrado ¡Suscríbete a su juicio! ¡Gabla! ¡Swift y Merciful! ¡Pero si quieres una recomendación mía! Emblema del destino Cuando estés aburrido De jugar con Emblema del destino Ve por sueño, Saorio Hola a todos, hola Aether, ¿cómo estás? Si quieres que yo te recomiende algo Te voy a recomendar Emblema del destino Cien por cien Cien por cien te voy a recomendar Emblema del destino, si o si Es bonito ser decente Pero si te desvelas Bueno, es bonito Muchas carreras, es bonito Muchos trabajos Solo tienes que encontrarle el gusto Tiene que nacer Eso, ¿no? Ya puse Fischel en mi perfil A ver, a ver, a ver El señor sensación Nos está compartiendo su Fischel Para que podamos verlo A ver, a ver, a ver, a ver Si alguien tiene una Fischel La rotación llega exacta La rotación llega exacta Alas celestiales Tiene una buena arma para Fischel Buena arma Final de gladiador con final de... Con final? Con reminiscencia Dos y dos Full ataque lo tiene Bien ¿Qué te digo, Papu? Que no haya Bono de daño electro Ataque porcentual Y daño Probabilidad ¿Cómo tienes tanto Daño crítico? Veintiuno 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 Bro ¿Dónde camina tu daño crítico, Papu? C6 Bien Hablemos Que tiene un buen balance Un excelente balance Pero De esto hablemos ahora El primer hincapié que tengo yo Les voy a ser sinceros Yo llevo oficio con Tignari ¿Y qué será? La rotación es bastante rápida Hoy y todo eso Pero no llego ¿Y tienes la C1 de Yelan Para ir por el arco? No te entiendo, Gaby ¿Y tienes la C1 de Yelan Para ir por el arco? Tengo la C1 No, no tengo la C1 de Yelan Para cierto Porque equilibrar la recarga Es muy difícil Ah Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón En todo eso, Gaby Sí Tendría que buscarle una build más Sí Si quito el arco de Yelan Me estoy restando 28 De recarga de energía Técnicamente me quedaría Con ciento y Ciento y cuánto A ver Ponte Este me da daño crítico Así me quedaría Con recarga de energía Yo con Yelan Si es que le pongo yo Su Su arco, ¿verdad? Tendría que buscarle Como me dicen ahí Más recarga de energía Pero también el set Que tengo Emblema del destino Me está dando Pura patada de los huevos No me está dando Lo que yo estoy queriendo Es más El set de Yelan Fue lo que no me servía De shock Por cierto Sí, tienen razón Tengo que meterle Recarga de energía En los cuatro subestats Aquí solamente tiene once Es que todos los subestats De todos Está mal Defensa Defensa Aquí tiene dos de ataque ¿Dos de ataque para qué? Si todo escala con vida Y aquí ni hay que hablar Ataque, defensa ¿No tengo una pluma mejor? Eso ya lo buscaré después Eso ya lo buscaré después Una que esté completa Daño, probabilidad Recarga Y Vida Le voy a buscar Daño Y recarga Este La de Bennett La de Bennett Se la voy a quitar Y Bennett Con qué se queda Bueno, tantas cosas Que tengo que hacer Buena observación No, aquí no voy a recargar nada Tienes razón Se me hace más fluido Jugar con doble elemental Y todo eso Y yo haciéndome la idea De que ya voy a sacar su arco El arco de sacrificio Parece la C1 Para serle sincero Me salió una flor buena Paraíto ¿En serio? Daño, probabilidad Y todo eso Busca probabilidad de recarga El daño da crítico Sí, definitivamente Voy a tener que Seguir buscando Seguir yendo Emblema del destino No le cayó Difícil decisión Difícil decisión Listo Terminamos de farmear Todo lo que viene a ser Difícil pega Difícil pega El primer ataque De 10 a 14k Por pico ¿Ya? Y apenas 5k En ataque 1200 1700 1700 A 2000 De ataque Y aún así Yo la quiero mucho Me dice Yo también Algo por ahí Voy con los números Es más Voy a llevarla ahorita Creo que por ahí Tengo algo que farmear Creo Realmente nada Pero Realmente nada Pero igual Voy a ir a matar Un par de Un par de Honguitos Por ahí Como a algunos Le puede salir Tanto daño Crítico Bro Por ahí Hay gatos Nada más De Nilo Van a salir Nuevos artefactos Ahora En la 3.3 No más Les voy diciendo Que fuego Los enemigos A todo esto A todo esto Tengo piedra de resonancia Un segundo Un segundo Un segundo No, no Tengo piedra de resonancia Voy a crear una piedra de resonancia Para buscar Dendroculus ¿Sí? ¿El sol ya está fuera? Oh Ok Just one last experiment And then we can get some rest Last one I promise A ver ¿Cuántos Dendroculus Tienen que ser? Ya tengo la piedra La estatua Creo que al nivel Vamos Hace efecto No jodas No me digas que no Que ya no tengo Dendroculus Subió 6.6 De probabilidad Y 23 De crítico 11 De recarga Y 18 De ataque plano Bro Eso está muy bien Yo a Yeland La llené de vida Equilibrando Me falta un Recarga Amazing Anton Hoy día Si dejo Este mundo ¿Cómo? Hoy día Casi dejo Este mundo ¿Qué pasó? ¿Por no jugar Henshin o qué? Me voy al desierto Porque algún Dendroculus Me debe de faltar Por ahí O sea Nada ¿Ya hice todo? Sí Ya hice todo Lo de Dendroculus Qué raro Tengo La estatua Al nivel 7 Con 23 Dendroculus 23 ¿Está bien Hasta ahí? Hoy se desvela ¿Qué se hace? Me dice Son las 11 De la noche Espérate un segundito Ahorita nos desvelamos Toditos juntitos Tengo la estatua Al nivel 7 Con 23 Dendroculus ¿Está bien ahí? ¿O qué? Si dicen que sí Mira como llevo Mi Yelan Pero es mejorable A ver Vamos a revisar Esa Yelan Porque yo ahorita Estoy buscando Solo lotos Nada más 23 Yo tengo 18 Me dicen La verdad Ni sé Cómo lo he sacado Vamos a ver Una Yelan Que nos han recomendado Diciendo Ey Está para mejorar Revisamos a tu Kazuha Porque somos desordenados No Humilde maestría Elemental Esto pinta bien La de Chifos Bueno Felizmente No tiene bueno De daño Piro ¿No? No No tiene bueno De daño Piro Vivo Traumao Con Kazuha Yo 45 45k de vida Tuyo tiene full vida Tuyo tiene vida En el cáliz Tuyo tiene vida En el reloj Tuyo tiene vida En En la tiara Vida en la pulsera El guía delfín El arma De 20 Aumenta 60 puntos La maestría Elemental Ya Bueno Bueno ¿Qué te digo yo? Tiene más recarga Que la del sacrificio Pero El sacrificio Te da una elemental Más Bien Estadísticas generales De la Yelan 62 de probabilidad Daño crítico De 154 Recarga de energía De 183 La recarga Ya está 180 Va bien Va bien La elemental ¿Cómo tienes Tanta vida? La tiara Te la tienes Con vida Aparte La tienes Con nobleza Y con Geoarmada Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta I like it El piro disfrazado De anemo Me dice El sacrificio Da doble de mental No sé Piénsalo Piénsalo Obviamente Va a bajar Un poco Tu recarga De energía Pero al hacer Las dos elementales Al pegarle Con las dos elementales Al enemigo Generas partículas Siempre Piénsalo Piénsalo Nomás diría yo No la llevo Triple vida Sí No la llevas Triple vida Ahorita acabo de ver No la llevas Triple vida Y las estadísticas Van muy bien Siempre te has ido Por la recarga De energía Recarga De energía Recarga Bueno acá no tiene Recarga De energía Pero acá sí Tienes recarga Recarga Y bueno Dos stats Tienen recarga De energía Más Más el arco ¿Por qué no te ¿Por qué no te ¿Por qué no te vas Por emblema De el destino? Está bien Me gusta Tenacidad Porque yo en un principio La llevaba así Con dos de eje de armada Y dos de corazón De las profundidades Yo en un principio La llevaba así Pero Con nobleza También hace un buen conjunto Pero después me di cuenta Que con Que con emblema De el destino Me olvidaba totalmente Ya de la recarga De la recarga De energía ¿No? Y es ahí Bien amiguitos La verdad La verdad Yo ya me voy a ir Estoy bastante cansado Ya casi Dos horas de stream Y Ya se me acabó El farmeo El día de hoy No tenemos Más que hacer ¿Qué más? Tenemos una luna Concentrada Matamos un jefe Semanal Para cerrar Con broche de oro Sí Vamos a matar Un jefe semanal Más ¿Con qué resina Antón? ¿Con qué resina? Con la resina de aquí Vamos a matar Un jefe semanal Un jefe semanal A la Shogun Raider Vamos Vamos Para la Shogun Raider Es que emblema Del destino Descansa Ya no Yo me desvelaré No Espérate un ratito Ahorita Te voy a terminar esto Chivalry Will never die Illusion Shattered Ow Strike dead Rain Outlines Outlines Your fate Teamwork Inazuma Shines Eternal Inferior The ice Sweets the land Water Body in the Know my sword Let's light it up Everybody stand Why do they never miss? Inferior Inferior Let's light it up Shine down Let me leave you a verse It's it Hurray Act right Inferior Rain outlines Your fate Teamwork Is dream One The final Illusion Shatter Purge all obstacles Let's light it up Inferior Rain outlines Rain outlines Inferior 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 In my hand Inner Shine down Now you shall perish Ah Ah Uh Ah 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 No, me lo he perdido Todo Shanlin está de malas Se murió dos veces Shanlin Daño crítico Probabilidad con ataque porcentual Valió la pena Valió la pena Venir aquí Valió la pena Daño crítico Probabilidad con ataque porcentual Todo nos va bien La mía tiene 72.100 La veo más ágil La Shogun estaba, no sé Intratable creo hoy día Intratable Solo voy a decir eso Estaba intratable Bien amiguitos, yo me despido, lo voy a dejar hasta aquí nada más Tengo 20 de resina y yo estoy bastante cansado Espero el stream haya sido de su agrado Una hora con 50 minutos La verdad, la verdad Estoy cansado y espero que el día de mañana Nos veamos para más y mejor Cuídense bastante, un fuerte abrazo para todos El like se lo merecen ustedes Muchísimas gracias, dejen un like si les ha gustado el stream El día de hoy, sigan la página Si quieren saber más de Genshin Impact Y nada, el domingo continúo con Guard War El día de mañana voy a entrar Para Para seguir farmeando emblema El destino y para que me dé pura defensa Nos vemos el día de mañana, cuídense bastante Un fuerte abrazo, chao, 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 chao